Música Hoy comenzaremos con las clases de enfermería comunitaria de este segundo cuatrimestre Vamos a compartir pantalla, veremos la clase y cuando nos volvamos a reunir a través de la plataforma evacuaremos todas las dudas Bueno, que la disfruten Bueno, hoy vamos a ver la visita domiciliaria La visita domiciliaria es una actividad básica dentro de la enfermería comunitaria de carácter social y sanitario que se presta en el domicilio de las personas representa varios momentos del proceso de atención en el domicilio La valoración de la situación será ampliada en cada una de ellas La planificación de los cuidados se adecua a los cambios detectados y la evaluación del proceso es constante Sujeto de atención ¿Cuáles van a ser las responsabilidades y deberes de la enfermera en el domicilio? El respeto, la cortesía, la educación, la ética profesional el conocimiento disciplinar, disciplinares amplios la actitud profesional y considerar desde la diversidad cultural el concepto de la familia ¿Cuáles van a ser las actividades dentro de una visita al domicilio? Primero vamos a hacer el diagnóstico de situación de salud de la persona que vayamos a ver como dijimos antes, del paciente sano o enfermo o por lo que hayamos tenido que ir al domicilio La planificación de los cuidados La ejecución de los cuidados La educación, tanto al paciente como a la familia para su tratamiento Orientación y consejería La evaluación y movilización de los recursos externos y evaluar la capacidad de afrontamiento del cuidador o la familia con respecto al paciente que deben cuidar El desarrollo de una visita domiciliaria está formado por etapas La primera etapa va a ser la preparación de la visita consultar la historia clínica consultar la historia clínica previamente la del usuario que vamos a ver concretar el día y la hora con la familia en forma telefónica esto se puede hacer antes de ir o un día antes de realizar la visita que ya la tenemos planificada avisarle a la familia a qué hora vamos a estar por la casa para realizar esa visita La segunda etapa va a ser la presentación en domicilio la enfermera debe identificarse referir el motivo de la visita la tercera va a ser la valoración para que sea completa se harán varias visitas a quién a los sujetos de atención que vamos a ver en estas visitas que toda información sobre los sujetos información sobre el entorno próximo y condiciones del domicilio ¿Cómo? usamos los modelos de enfermería propios evitando la duplicación de cuidados la enfermera y la familia deciden las prioridades de los problemas a atender fíjense la enfermera junto con la familia en todo momento todo lo que es domiciliario lo tenemos que hacer primero con el equipo interdisciplinario porque toda esta información también la vamos a llevar al centro de salud y vamos a armar un plan si necesita visita médica si va a necesitar que la vea la nutricionista si va a necesitar que lo vea cualquier otro colega de los que formamos el equipo de salud del centro de salud y después la familia la familia es muy importante en esta atención que nosotros vamos a hacer la cuarta etapa va a ser la planificación establecer los objetivos los tiempos realistas que sean medibles observables para mejorar la calidad de vida de los sujetos en atención establecer acuerdos con la familia esto es fundamental como les decía antes la participación de la familia tenemos que quedar en un acuerdo por ejemplo bueno el día de mañana van a hacer ustedes esta pequeña curación por ejemplo y pasado nos vemos a tal hora y bueno cuando lleguemos que esté hecho lo que le habíamos pedido y nosotros cumplir por supuesto lo que estamos ofreciendo ofrecer la salud de los sujetos identificar y movilizar los recursos disponibles para el éxito del cuidado ya sea con la familia con el cuidador el equipo de salud materiales materiales redes sociales la comunidad etcétera quinto quinta etapa va a ser la ejecución qué tipo de cuidados profesionales directos e indirectos vamos a hacerle y ver que los cuidadores tengan la máxima eficacia para poder realizar lo que nosotros vamos a dejarles ya establecido el punto seis va a ser la evaluación de todos los resultados obtenidos continuar o modificar ahí se verá cómo nos vamos manejando considerar que los progresos son lentos y poco evidentes a veces valorar los esfuerzos realizados tanto ya sea el nuestro como el de sus acompañantes la séptima va a ser el registro documentar documentar en el domicilio o en el centro de salud o igual los principios generales para su confección registrar todo lo que se realiza en el domicilio con horario quienes estuvieron y qué acción se realizó en el domicilio cuáles van a ser las sugerencias para poder optimizar la atención domiciliaria la coordinación con todos los sectores implicados demandar un compromiso con todas las personas implicadas en este proceso no esperar soluciones a los problemas a corto plazo ofertar siempre la información y la formación de los cuidadores informales atención a el tiempo que sea necesario y la negociación de objetivos a cubrir evitar los tecnicismos evitar hablarle a la gente en términos muy científicos donde no puedan interpretar lo que queremos recursos sofisticados que no se puedan usar en el domicilio eso lo evitaremos y posicionamientos de superioridad qué significa esto acá yo soy el enfermero o sea no ser un enfermero hegemónico o un personal del equipo de salud hegemónico siempre hacerlo con la familia que todos se interpreten y todos entiendan lo que estamos haciendo recordemos los pasos de la visita domiciliaria planificar la hora de visita fundamental planificar las horas de visita pero además tener nuestro mapa y ver si tenemos varias atenciones domiciliarias para realizar empezamos por las más lejanas y terminamos en las más cercanas al centro de salud y ver cuánto tiempo nos va a llevar cada visita de acuerdo a lo que el paciente pueda necesitar conozca conozca la situación de la familia que visitará debemos conocer no solo al paciente sino también su entorno la familia su domicilio las dificultades que hay en ese domicilio prepare los materiales si debemos instruir a la familia con algo en especial y tenemos materiales y bueno llevarlos y hacerles entender a través de crípticos a través de algún póster a través de panfletos o escribirlo en un papel llevar siempre la identificación eso es muy pertinente el día que no va el que siempre le corresponde la familia capaz que no lo deja entrar y además avisar por teléfono quién va a ir antes de la visita saludar atentamente a las personas que vamos a visitar presentarse explicar por qué hace esta visita qué venimos a hacer a esta visita buscar un lugar tranquilo para poder hablar en el caso que vamos a ver niños debemos revisar sus carnet de vacuna ver que tenga todas las vacunas si en tal caso no lo tuviera poder o invitarlo a que vaya al centro de salud al vacunatorio o en una visita próxima llevar las vacunas necesarias pida que los padres siempre estén presentes tanto la madre como el padre los dos son es el hijo de ambos es necesario que los dos estén ante señales de peligro hágale referencia ante señales de peligro explicarle si tiene tanta temperatura y no baja bueno le dará esto si no sigue bajando tendrá que ir al centro de salud por ejemplo explicarle que hay señales que son muy importantes de reconocer y lograr llene las hojas de referencia podemos llevar formularios o la hoja de enfermería completarlas y si llevamos tenemos crípticos con lo que le vamos a explicar precisamente con lo que nosotros pretendemos que ellos cooperen llevarlos ahora vamos a hacer el compromiso que significa en esto el compromiso que vamos a realizar con el padre y la madre de decirle bueno le faltan estas vacunas al niño ustedes lo van a llevar al centro de salud al vacunatorio que día a que hora o no lo van a poder llevar y vamos a traer las vacunas a su domicilio necesitamos por ejemplo que para darle una vacuna que es oral tenga tanto de ayuno o por ejemplo también hay otra bueno si el niño vemos que no está bien alimentado le hacemos un plan de alimentación poner en el compromiso de los padres que ese plan se cumpla eso es fundamental cuando nos veamos a través de la plataforma si tienen alguna duda con respecto a esto o alguna inquietud lo hablaremos ahí hasta la próxima clase muchas gracias chao chau Gracias por ver el video.